Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo algo muy importante, incluso diría que revelador para algunos. Os pido que compartáis esto al máximo con familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Os voy a explicar, con casos prácticos, cómo ahorrar de un 30 a un 50% en la factura de la luz, en muchos casos. Sin más dilación, empezamos. Pues, bueno, os voy a presentar un caso tan práctico como que es el caso de mis padres. Un día se me ocurrió analizar la factura de la luz y, bueno, cogí una factura. Os voy a explicar todo lo que hice paso por paso para que lo hagáis vosotros también en casa con vuestras facturas. Facturas de familiares, padres, hermanos o amigos. Cogí una factura, aquí os marco los datos importantes, he borrado lo que no es importante. Bueno, una factura de dos meses, fijaros que esto es una factura de 58 días. Aquí con Endesa, mis padres, les llegaban las facturas cada dos meses, del 24 de enero al 22 de marzo. Y, bueno, aquí veis el total que tenían que pagar en este periodo de dos meses, 115 euros. No es mucho, la verdad es que mis padres consumen poca energía y pagan poco. O sea que esto puede ser mucho peor en casos donde haya mucho más consumo. Y, bueno, aquí se ve, bueno, pues que una parte de la factura es por la potencia contratada, otra es por la energía consumida. Y, bueno, hay otros impuestos, bueno, esto es alquiler de equipo, impuestos, el IVA, etc. Bueno, lo importante, 58 días, como ya he dicho antes, y el consumo total, 357 kilovatios. Vamos cogiendo nota de todos estos datos. Siguiente parte de la factura. Bueno, aquí comentan que el producto contratado es tarifa eléctrica negocio. Entiendo que sí, que es un buen negocio para ellos, porque para mis padres no lo era, desde luego. Y que la potencia contratada que tienen mis padres es de 4,4 kilovatios. O sea, poniendo una lavadora y una secadora, básicamente ya podrían llegar a superar el límite y podría saltar el interruptor general. Pero, bueno, ellos no hacen este tipo de consumo y no han tenido ningún problema. Bueno, aquí también queda claro que lo que es la comercializadora se llama Endesa Energía SAW. Aquí lo veis. Y, por otro lado, lo que es la distribuidora es E-Distribución Redes Sociales. Creo que esto es E de Endesa Distribución. Luego, más adelante, os explicaré todo esto de las distribuidoras. Y el peaje de acceso es la tarifa. La tarifa 2.0A es para potencias no superiores a 10 kilovatios, creo, y sin discriminación horaria. O sea, que siempre paga lo mismo por cada kilovatio. Independientemente de si es por la noche o por el día, ¿de acuerdo? Aquí lo podéis ver. Aunque hay dos franjas, parece que hay dos, aquí son 4, esto es la potencia contratada. Por potencia contratada, 4,4 kilovatios por este valor, estos euros por kilovatio, por 5 días. Y lo mismo, 4,4 por el mismo valor que antes, igual, y por 53 días. Total son los 58 días. Esto se podría haber juntado todo por 58 días en vez de separarlo en dos. Esto se ha separado, creo, porque aquí hubo un cambio de precio por energía consumida. Fijaros que este valor de aquí y este valor de aquí son diferentes. Bueno, es igual. La cuestión es que por potencia contratada, un valor. Por potencia consumida, otro valor. Por impuestos de electricidad y alquiler de equipos, pues esto y esto. Por el IVA, 20, bueno, 115 euros. Nada más. Nada más que comentar aquí. Pero bueno, vamos apuntando algunos datos importantes. Y lo siguiente que vamos a hacer es, ¿cuánto me costaría con estos datos en la compañía más económica? Muy bien, para saber esto, es tan fácil como entrar en esta página web, facturaluz2.cnmc.es. Aquí lo tenéis. En la descripción del vídeo también pongo enlaces y información. Entramos aquí y propongo como, bueno, es un simulador de factura. Propongo método simple. Vamos a probar primero el método más sencillo. Es suponiendo que tenemos un contador tradicional, no un contador digital. Pero bueno, ¿por qué hago esto? Porque, bueno, así veis cuál es la forma sencilla. Porque la otra requiere descargarse un fichero de otra página web. En este método tan sencillo, simplemente, bueno, hay que meter todos los datos. Los datos son cuatro, tampoco estamos hablando de muchos datos. La fecha de inicio de la factura. La fecha final de la factura. ¿Vale? Para que sean los 58 días. Además, el peaje de acceso, que es la tarifa, 2A general. La potencia que ellos tienen contratada, 4,4. Indicamos que no es beneficiario del bono social. Luego explicaré un poco esto. Indicamos cuál es el consumo que aparecía en la factura, 357 kilovatios. El equipo de medida, el alquiler del contador, 1,53. Lo que aparece en la factura, nada más. Entonces, pulsamos un botón, empezar con calcular o algo así. Y aparecen los datos. Aquí aparecen los datos que yo he introducido. Las fechas, la tarifa, potencia, el consumo del periodo, si monosocial, etcétera, etcétera. Y aparece lo que le hubieran cobrado a mis padres con estos datos, estando en una de las 8 empresas que hay con unos precios de referencia. 81 euros versus 115. Es decir, se hubieran ahorrado 33 euros. Han pagado 33 euros más por estar en Endesa. ¿De acuerdo? Este es el primer cálculo que os quería enseñar. Es verdad que esto es cada dos meses. 33 euros cada dos meses. No es mucho. Pero es que mis padres tampoco consumen mucha energía. Vamos a hacerlo ahora por el método más complicado. Bueno, más complicado tampoco lo es. Bueno, antes de nada, antes de pasar al método, que requiere un fichero, comentar que estos son los precios usando comercializadoras de referencia. Que son estas de aquí, comercializadoras de referencia. Son unas 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que son las de toda la vida que ha habido siempre, antes de la liberalización del mercado eléctrico. Yo, de hecho, hace unos años tenía esta, energía siglo XXI. Estas últimas de aquí son para solo Ceuta y para solo Melilla. ¿Vale? Para conseguir estos precios implica cambiarse a estas empresas. Y esto es muy sencillo. De esta forma podemos tener acceso a la tarifa de precios PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor. ¿De acuerdo? Y así tenemos los precios más económicos. Y ahorraremos. Bueno, vamos con el segundo método. Es la misma página web, pero en vez de escoger el contador analógico de toda la vida, escogiendo el contador inteligente. ¿Vale? Escogeis esta opción. Y entonces solo tenéis que escoger el lugar de residencia, en el caso de mis padres, península de Baleares. Peaje de acceso, la tarifa que tienen ellos, 2.0 A, general. Tipo de contador, monofásico. La potencia contratada, 4,4. ¿Tienen monosocial? No. Muy bien. Y aquí hay que adjuntar un fichero. Hay que arrastrar un fichero. Seleccionar un fichero o arrastrarlo. Fijaros que aquí hay un fichero que me he descargado. Parece que es un fichero Excel, pero realmente no lo es. Es un fichero que acaba con la extensión CSV. Y ahora os explicaré cómo descargar este fichero. Una vez descargado, lo tenéis que arrastrar directamente desde aquí. Lo arrastráis aquí. Y calcular. Y ya está. Y os dará la misma información que antes, pero a través de un fichero. ¿Cómo conseguimos este fichero? ¿Qué es este fichero? Es los datos de una factura. Los datos que la distribuidora le pasa a la comercializadora para que facturen a mis padres. ¿De acuerdo? Vamos a conseguir estos datos nosotros. Sin problemas. Para ello, tenemos que entrar en la página web de nuestra distribuidora. Recordad que en la factura tiene que aparecer la comercializadora y la distribuidora. En el caso de mis padres, tienen Endesa distribución. Endesa distribución es el color azul. Opera en bastante zona de España, en Cataluña, Aragón, en Andalucía, parte de Extremadura. Y hay que entrar en esta página web y ahí hay que darse de alta. Hay que registrarse. Te piden cuatro datos. El DNI, datos de la que también aparece en la factura. Tienes que juntar una foto del DNI, una foto que haces con el móvil. La juntas y al cabo de unas horas o al día siguiente te envían un enlace al correo electrónico que tú le digas. Entras en ese enlace y ya tienes acceso a un montón de información relacionada con tu consumo eléctrico. Lo mismo pasará, supongo, yo no lo he probado, con las otras distribuidoras que hay en verde, con esta página web, en ocre, en estas partes de España. Que eso es UFD, Unión Fenosa Distribución. Hidrocantábrico Distribución, en rojo. Y en este color, magenta, bueno, no sé qué color es esto. E, on Distribución, que se llama Viesgo. Bueno, pues entráis en esas páginas, cada uno en vuestra zona, os dais de alta si no os habéis dado de alta antes, no implica ningún coste ni nada. Y tendréis acceso a un montón de información. Bueno, entre ellos, entre toda la información que tenéis que podéis consultar, podéis consultar las curvas de consumo. Podéis, por fechas, podéis ver el consumo de ayer, el consumo de la última semana, del último mes, y también por periodo facturado. Pero el periodo facturado es mes a mes. Y como yo quiero consultar dos meses, he tenido que ir al modo avanzado, dijéramos, y poner manualmente la fecha inicio, fecha a fin de esa factura grande que tienen mis padres de dos meses, para consultar los datos. Bueno, y aquí aparecen los datos de consumo para cada día de mis padres. En total, 357 kilovatios, más o menos lo que aparecía en la factura, ¿os acordáis? 357. Y bueno, cada día lo que van consumiendo, realmente muy poco. Esto es lo que consumo yo cuando me voy de casa y no hago nada en casa. Realmente muy poco. Si bajáis un poquito hacia abajo en esa misma página web, os encontráis que al final de todo tenéis un botón descargar, ¿veis? aquí, descargar CSV consumos. CSV significa valores separados por coma, en inglés. Vale, con este fichero podréis adjuntar a la página web que os he dicho antes esta información para que os haga un cálculo. O sea, simplemente conseguimos datos descargados compatibles con la factura de la luz. Clicamos aquí, lo descargamos y de golpe aparece ese fichero que podéis arrastrar aquí en esta parte central. Una vez arrastrado o seleccionado el fichero, como queráis, os va a indicar que se ha cargado correctamente. ¿Recuerdo? ¿De acuerdo? Recuerdo los datos, los datos estos, en el caso de mis padres, monofásico, como 4,4, sin monosocial y el fichero. Ya pulsáis el botón calcular y vuelve a hacer el mismo cálculo que antes, pero ahora tienen datos más detallados. Y os va a permitir calcular más cosas. Ahora lo veréis más adelante. Sale la misma información, más o menos. La diferencia entre lo que pagan con Endesa y lo que hubieran pagado con una comercializadora de referencia, pues sigue siendo 33 euros, ni más ni menos. Pero, si bajamos un poquito más los resultados, aparece esta información. ¿Cuánto habría pagado si...? O sea, primero aparece el contrato actual, los 81,83 euros, con la potencia contratada a 4,4 y la tarifa normal. Y luego indica qué hubiera pasado con esos datos que me he descargado, son datos de consumo de dos meses, si hubiera tenido mis padres la tarifa nocturna. Que esto es lo de la discriminación horaria por la noche. Bueno, por la noche. Desde las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía en invierno, hasta las 12 del mediodía en invierno es mucho tiempo. Una tarifa a mitad de precio. Y luego, pues un poco más cara. Pues hubieran pagado 76. De 81 a 76, pues mira, se ahorran algo. Creo que puede ser interesante coger esta tarifa. Bueno, esta tarifa, sí, esta tarifa, exacto. La tarifa con discriminación horaria. Tarifa nocturna. Esto hay que analizarlo para varios meses. Puede ser que un mes os salga positivo y otro sea negativo. Pero yo analicé 12 meses de un año y los 12 meses ahorraban con esta tarifa. Por lo tanto, una cosa interesante a solicitar en el cambio de la factura. Porque ganamos, perdemos menos dinero, ahorramos. Otra cosa importante, la potencia contratada. Mis padres tienen 4,4. Aquí se puede ver. Y aquí te dice, bueno, si bajaras a 3,4, pues pagarían menos, evidentemente. Y si necesitaras subir a 5,4, pagarían más. Bueno, pues esto es una cosa también importante. Puedes pasar de 81 a 73. Aquí lo veis. Es cuestión de tener claro si podéis bajar la potencia contratada. Ahora lo veremos, porque esta información también aparece en la página web de la distribuidora. Hay un apartado donde puedes ver, consultar la potencia máxima registrada, la potencia máxima usada. Fijaros. Estos son los datos de mis padres. Pero aquí yo ya he bajado de 4,4 que tenían a 3. Aquí te indican en azul lo que tienes contratado. Estaban con 4,4. Estaban por aquí arriba. Por aquí arriba. Y fijaros. Nunca tenían un consumo superior a 3. Pues les he pedido una bajada de la potencia hasta 3 porque veía que en principio no iban a necesitar tanta potencia. Con 3 kilovatios es suficiente. ¿Qué pasa si un día superan los 3 kilovatios y ponen una lavadora, la vetrocerámica y no sé qué durante más de 10 minutos? Pues creo que como mucho lo que pasaría es que saltaría el interruptor general. ¿De acuerdo? No van a matar a nadie ni va a pasar nada grave. Entonces, cuando pasa eso, pues es pensar, reflexionar. ¿Qué está pasando? Claro, es que tenemos varias cosas en casa y tenemos una potencia contratada de solo 3 kilovatios. No podemos tener todo a la vez en el mismo tiempo. Pero bueno, creo que esto es muy importante también. Bajar la potencia contratada. Sí podéis. Y hay que tener en cuenta cositas. Si bajas la potencia, esto tiene un coste, una vez solo, no cada mes. Si bajas la potencia, 10 euros. Si cambias la tarifa, 10 euros. Si en el mismo momento cambias la tarifa y bajas la potencia, 10 euros también. No son 20. Eso sí, si quieres subir la potencia, creo que es mucho más caro. Unos 50 euros o algo así. Esto hay que mirarlo bien. O sea, no se puede ir bajando y subiendo alegremente. Bajar cuesta, cambiar la tarifa cuesta. Es mejor hacerlo todo junto, porque solo son 10 euros. Y subir la potencia luego es más costoso. Total, que con estos datos, pues hice una simulación. ¿Qué pasa si pongo tarifa nocturna y bajo a 3 kilovatios? Volver a recalcular. Con los datos cargados anteriormente, sin hacer nada más. Calcular. Pulso calcular. Y me aparecen nuevos datos. 65 euros. Contra 115. 50 euros de ahorro cada dos meses. No es mucho, pero bueno. Son 25 euros al mes. En el caso de mis padres. En otros casos, en otras familias, puede ser un ahorro mucho más grande. Además, daba la casualidad de que mis padres se podían acoger al bono social. ¿Qué es esto de bono social? Bueno, pues es un descuento en la luz que está regulado por el gobierno y puedes tener, dependiendo si tu hogar es considerado un hogar vulnerable. Hay un montón de información sobre esto. Solo te puedes beneficiar si tienes una tarifa eléctrica PFC, o sea, si estás con una comercializadora de referencia. Y bueno, hay unas condiciones que hay que analizar, ¿no? Está pensado para familias vulnerables, familias numerosas, familias con problemas económicos. Ahora también hay varios conceptos relacionados con el COVID, ¿no? Si tu negocio ha cerrado, etcétera, etcétera. Familias que, bueno, pensionistas, con una pensión baja. Tener un miembro con discapacidad o en situación de dependencia. Bueno, hay que evaluar cada caso mis padres, por desgracia, porque evidentemente poder acogerse a esto no es bueno. Quiere decir que hay un problema en la familia, normalmente. Pues mis padres, por desgracia, pues se pudieron acoger y les hacen un descuento en la parte variable de la factura de un 25%. Creo que los descuentos van de un 25 a un 40. En el caso peor son 40%. No es mucho, pero ayuda un poco. ¿Vale? Hay información en la página web. Esta es bonosocial.gov.es. Es información del gobierno. Aquí hay un montón de información. Hay más vídeos de mucha gente. Y bueno, hay un montón de información sobre cómo solicitarlo. Yo lo hice a través de un correo electrónico. Envío un correo electrónico a la compañía a la que pase a mis padres, Energía Siglo XXI. Les envío un correo electrónico con toda la información. Hay que recopilar información, bastante. Rellenar un formulario, firmarlo, enviar de neis, libro de familia, fotocopia, fotos hechas con el móvil. Ahí creo que hay una página web también para adjuntar toda la información y enviarla. Y si no, podéis ir a una oficina. Hay un montón de oficinas de estas empresas. Puedes ir a la oficina, os informáis, os van pidiendo los datos, vais entregando los datos y en menos de un mes tenéis el bono social. ¿De acuerdo? Resumen de este caso. Bueno, pues vamos a ver el ahorro anual estimado. Si antes pagaban unos 115 euros cada dos meses y ahora pagarán unos 65, estoy primero presentando el caso sin monos sociales, pues el ahorro es de unos 50 euros cada dos meses, o sea, 25 euros de ahorro cada mes. Pues ahorro de 25 euros por 12 meses son 300 euros al año, sin hacer nada, o sea, sin hacer ningún cambio de hábito ni nada, simplemente cambiando de compañía, bajando un poco la potencia que no necesitan tanto, cambiando la tarifa. Bueno, pues si antes pagaban 720 euros al mes, ahí al año, perdón, es un 40% de ahorro al año, 300 euros. Si ahora tenemos en cuenta el 25% de bonificación del bono social, bueno, yo lo he calculado y representa pues un ahorro de cada dos meses de 62 euros. Aquí veis los datos, aquí se ve el descuento del bono social, también se puede indicar en la página web y veis el descuento que es sobre el consumo, ¿de acuerdo? Y aparecen pues esos 53 euros. Son 115 menos 53, son los 62 euros. Ahorro de 31 euros cada mes, 31 euros por 12 meses, pues 372 euros al año. Como pagaban 720, pues es un ahorro de un 50% aproximadamente. Esto es un ahorro de un 40 o un 50% con unos cambios mínimos. Luego además, con unos pequeños cambios de hábitos, podemos ahorrar más poniendo las lavadoras antes de las 12 de la mañana, por ejemplo a las 10, es una buena hora. El lavavajillas, programando las lavavajillas para que se ponga por la noche, a partir de las 12 de la noche, tú programas el lavavajilla, le dices dentro, son las 9 de la noche, pero no quiero que se ponga ahora en marcha, quiero que se ponga dentro de 4 horas. Y ya se pondrá en marcha por la noche con la discriminación horaria, pues será más barato. Lavadora, lavavajillas, secadoras, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, estaba esperando hacer este vídeo hace 4 días que lo tengo ya preparado, pero estaba esperando porque quería recibir la primera factura ya de mis padres para mostrarla. Pero tienen un problema de facturación, mejor para mis padres, evidentemente más tarde les cobrarán. Y os prometo que en cuanto tenga la primera factura voy a poner en la descripción la información real de lo que les van a cobrar. Que evidentemente, yo espero que sean 30 euros, pero serán 40, será un poco más, por el cambio de tarifa. ¿De acuerdo? Yo calculo que serán unos 30 euros cada mes normalmente, menos este primer mes, que serán 40, por el cambio de tarifa que te lo cobran. Y bueno, pues espero que os haya gustado, espero que sea interesante para vosotros. Espero vuestro like, vuestra suscripción también, compartir esto y espero que probéis esto, que son 4 datos, 4 pasos, que lo probéis en casa con vuestros datos, datos de familiares, sobre todo con los padres que se aprovechan mucho. Y espero que, bueno, vuestros comentarios de si es útil, si no, si lo habéis probado, si veis que hay un ahorro o no, si veis que alguna cosa me he equivocado, que igual estoy equivocado. Porque sí, me parece increíble que nos estén, entre comillas, engañando tanto y que podamos ahorrar con tan poco. Y nada más, espero que realmente sea útil esta información y nada más. ¡Feliz ahorro!